¿Quién? El que comió una banana. Emporio. No, eso no tiene nada que ver. ¿Pero que no es su stand también tiene una flecha? No, su stand es una mamada. Se llama... Se llama Burning Down the House. Y ese es el niño de la prisión, es Emporio. Y es una mamada su stand. ¿Combramos del mismo chico gordo? ¿De qué parte? El que le puso la prueba de Giorno sobre el encendido. No, hay... A ese güey ya lo mataron, ¿no? Pero ahí su stand tenía una flecha. Ah, sí, su stand. O sea, la razón por la que todos los güeyes del grupo... No sé cómo decirlo. Sí, de los de la parte 5. Es que no son... No es mafia. Es otra cosa. Pero el grupo completo... Su familia. La pandilla. No sé qué fregado será. No me acuerdo. Todos tienen un stand por ese güey. Porque el stand que él generó... Fue un stand que genera stand. Pero ese güey no quiere decir que tenga varias flechas. Tiene nada más una. Y ya se lo chingaron. Así que... Ahí se fue otra flecha. Kira cómo obtuvo su stand. ¿Quién? Kira. Espérate, el siguiente capítulo. Sí, sí, espérate, güey. Fuck. Es que... Es que... Mira, te voy a decir que Carlos va a pasar el siguiente capítulo, güey. Va a aparecer el papá de Kira y... Va de alguna manera a conseguir la flecha. Y va a empezar a armar un desmadre. Eso no te va a pasar. Pero el stand original de ese güey. ¿Van a poner recuerditos? Lo explican, pero no sé si recuerdos en sí. El papá dice que cómo lo hacen y... Y averigüen en la misma casa cómo obtuvo el stand. ¿En la casa de Kira? Sí. Pero si es por medio de recuerdos. La flecha de... ¿Te expliqué bien lo de la flecha? De cómo viene el stand, Kira. ¿Pero te van a explicar los recuerditos? ¿Hay recuerditos? No hay recuerdos, pero lo dicen en el video. Pero como algo del pasado. ¿Quién obtuvo su stand? ¿De niño o de amente? Sí, de cómo lo obtuvo. ¿Quieres que te lo diga o te quieres para el capítulo? Dilo, porque ocupo saberlo para el debate. Ya venía preparado para él. Ok. Kira tiene otro arco y flecha y con eso es como desarrolló un stand. Al igual que su padre, ambos desarrollaron un stand. ¿Ya ganó la parte 6? No. Entonces si metemos la parte 2 para realistar. Sí, la parte 2. No, la parte 6 es mejor. No, no es cierto. La parte 2 tiene al mejor protagonista, pero no tiene la mejor historia. Tiene el mejor peleazo. La mejor pelea fue la de Joseph contra Wamu. Esa fue la mejor pelea. Sí, sí, lo entras. Respeto a ese güey aunque haya matado a Chisa. Vale, verga, a mí me caló y la eros a muerte. Es la que más me ha dolido de todo, hasta dónde va. Eso es que no lo has visto más. Bueno, es que la de Kaki no te afectó tanto. Y la de este güey. La de Chigechi me dolió demasiado. La de Chigechi me vale madre, güey. En el manga te dan menos tiempo para verlo. El güey lo matan de un capítulo a otro, lo matan. Aquí le dieron más tiempo. Bueno, las muertes gana. En muertes, peleas y protagonista gana la 2. Pero eso tuvo una muerte que sí da sentimientos la parte 2. Pero en la otra se ve. En el podcast, ¿cómo le das para poner las imágenes en el podcast? Voy a recortar estas partes, no van a salir donde estamos hablando otros temas. Ah, huevo. Porque ya va más de una hora, creo. Ese güey se llama Weather Report. ¿Narnia? Es el nombre más raro de Show World Time. Ok, volvamos. Pues de nuestros comerciales. Entonces, ¿qué parte es mejor? La 3 o la 4. La 6 o la 7. 3 o 4. La 2.5. La 2.8. Remix. Prólogo final. Yo-Yo, la parte 3 es mejor. La parte 6 es mejor. Tiene mejores personajes. La parte 4 es la más relajada. Así que... Me voy por la parte 4. Pero... Y expliquen cómo sería Yo-Yo. Sin tanto rollo. Pero... Le soltarte a Yo-Yo. Levantarte rollo. De cualquier cosa. Pero tiene rollo. Pero sin razones de que... Sí. La parte 1 fue porque su hermano se volvió vampiro. La parte 2 fue porque los... Los mayas hacían dubstepe egipcio. Revivieron. La parte 3 es porque el vampiro... El vampiro bisexual revivió en 5 minutos unidos al cuerpo de su hermano adoptivo. Porque en la parte 4 simplemente es un sujeto que le gustan las manos. Y en la parte 5 apenas está iniciando. En la parte 5 es... Es este... Yo no tengo tanta invención como para decir pendejada inmediata tan rápido. Pero en la parte 5 se puede decir que el güey simplemente no quiere que lo vean. Es como traer una bolsa de papel en la cabeza. Están peinados. O eso y hablar... Eso y hablar por ranas. ¿Ranas? Acérdenlo. Hablar por ranas. Sí, por ranas. En 5 años cuando lo animen lo llaman. Y no hay rana ni... La rana. Y en la parte 6 solamente diré que... La iglesia ya no paga mucho que digamos. Pues eso... Siempre, ¿no? Ah, sí. En la parte 3 hay barcos. En la parte 4 no. No, no, espérate. Si hay barcos. Olvídenlo. Sí, es en la que pelean con Red Bull, Chili Peppers. Sí, sí. Ya me acuerdo de perdí otra vez. Digo, no. Voy ganando. No son las aventuras bizarras de ello. Por nada. ¿Y estos tipos pelean en caballos en el juego o qué onda? Sí, no mames. El de Johnny es traigo y cabrón no sabroso porque al Johnny lo necesitas tener en el caballo. Porque acuérdate que me vale madre si ese spoiler te lo dicen. En cuanto ves al protagonista sabes que lo es. El güey es lisiado. Entonces el vato, si le quitas el caballo en el juego, el vato se queda de rodillas y tiene que arrastrarse. Y es exageradamente lento y vulnerable. Nadie va a usar ese personaje. O sea, el caballo lo necesitas traer. No, pero el Johnny, el chiste de Johnny es una mamada. Es el correr. El caballo es más rápido que la velocidad promedio de los personajes. Entonces tú con el caballo lo único que tienes que ir es ir corriendo y dispararle al güey por su stand. Por el stand que tiene Johnny le tienes que ir disparando. Entonces el chiste de Johnny es no pierdas al caballo. Si te golpean mucho pierdes al caballo y los recuperas después de un tiempo. Pero se trata de no perder al caballo y tú nada más mantente alejado del enemigo. Así utilizas a Johnny, güey. Está bien pasado de veras que utilizarlo. No lo voy a usar, no. Está curada. Está curada la manera en la que lo manejas. Pero está cabrón. Personaje único, sí. Para divertirse. Creo que Jairo y Dio también pelean en el caballo. Nada más que ellos se pueden moverse sin él. ¿Hay otro Dio? Diego Brando, güey. Ya te había dicho. Sí, pero hay otro, ¿no? En el juego está el Dio Stand. Ice in Heaven. Ah, sí. En el juego hay dos Dios de la parte... ¿Cuál? Incluso otro Dio en la parte 7. Hay dos Dios en la parte 7. Y luego cuando lo veas entenderás por qué carajos está pasando eso. Los dos Johnny. También hay dos Johnny, hay dos Jairos, hay varios Valentine. No, creo que ya sé por qué, pero no. Es una mamada. Rogelio, ya te dije cuál es el poder del Valentine. Sí, 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 sí. Por eso me hubiera ido. Bueno, pues por eso es que se hace un pinche desmadre. Güey, este... Tú, Emanuel, no sé cómo decirte porque a todo mundo le digo por apodos. Este... Ok. Dime una cosa sobre Yoyo que quieras que te diga. Una cosa que quieras saber. No, no, cualquier cosa. Hola. ¿Quién es el más varonil? ¿Qué? José. Ok. Ok, volvió a existir. Ok. ¿Cuál es el personaje más varonil? De Yoyo. Verga. El personaje más varonil. Este... Tiene que estar... Tiene que estar entre los primeros. Porque con el cambio de arte no puedes decir eso de ningún personaje de los siguientes. Este... Tiene que estar entre los primeros. Sí. ¿Quién es el personaje? Progelio, elige. ¿Qué elijo? Voy a dar papel o tijera. Yo voy a elegir papel, güey. Yo voy a elegir papel. ¿Tú qué dijiste? Piedra. A huevo. Entonces. Entonces espérate a los siguientes cajitos. Mierda. Digo, ah, qué bien. Repeat the round about. We'll make you out and out. Voy a poner esa canción. Esa es casi la siguiente. El ajo bonito. Voy a poner esa canción al final de las partes. ¿Cuál es parte? No me va a meter. Un chico Pirraix. Hace que te van a meter, güey. La voy a poner mientras hablo. Progelio, revisas. Deja de mandar. Tipas. Progelio, ¿cuáles son tus patrocinadores, güey? Es tiempo para que te anuncios. Mis patrocinadores son, ah, cacahuates Jumex, el jugo de la vida, y mi marca de zapatos, Coca-Cola Light. Pues lo único emocionante de Love Life en esta temporada es... Las parejas. Pues sí, son más canon que las pasadas. Oh, wow. ¡Suscríbete al canal!